Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Cielo